Al decir de José Martí, la agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riquezas. Y eso es una verdad que todos los días se pone de manifiesto en nuestro país que es eminentemente agrícola. Por eso nuestros campesinos merecen todo el reconocimiento y el respeto por la ardua labor que realizan. Vuelvo al maestro, porque nadie como él caracterizó y valoró a los hombres y mujeres que trabajan la tierra. Las ciudades son la mente de las naciones, pero su corazón, donde se agolpa y de donde se reparte la tierra, está en los campos. Este 17 de mayo celebraremos el Día del Campesino en Cuba y por estos tiempos son varias las medidas que adoptan en el país para crearles mejores condiciones de trabajo que les estimule y les propicie una mayor productividad para que de esta manera también alcancen una mejor calidad de vida. Gente sencilla y laboriosa la de nuestros campos que se mantiene produciendo para la vida. Rosalina Tamayo Arañón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.